Mónica Fein, ex intendente de Rosario, ni Perotti ni Fernández están entendiendo la dimensión del problema. Mónica Fein, diputada nacional del Partido Socialista y ex intendenta de Rosario, criticó al gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, y al presidente Alberto Fernández por no entender la dimensión de la crisis que atraviesa esa ciudad en materia de seguridad. Con una población aún conmocionada por la balacera contra el supermercado de los suegros de Lionel Messi. La funcionaria dijo que se debe trabajar en la prevención, pero resaltó, tenemos una justicia federal que que no existe. El tema de las balaceras a jueces, a fiscales, a espacios públicos, demuestra que hay una organización criminal compleja en Rosario y que no se está pudiendo contra ellos. En este último tiempo se ha agudizado la problemática y ni el gobernador ni el presidente creo que están entendiendo la dimensión. Afirmó en diálogo con Facundo Pastor en Pastor 910, por Radio La Red. El gobernador ni viene a Rosario, vino ayer, y la verdad es que creo que le molesta venir. Agregó. Luego, apuntó contra los dichos de Alberto Fernández, quien dijo que había que hacer algo más contra el delito. Creo que hay un proceso de no hacerse cargo de lo que está pasando.